¿Qué tal Sabanduchis Gamer? Yo soy Draco y estamos en un rincón más del Gamer y está conmigo mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? ¿Qué tal Sabanduchis Gamer? Aquí andamos una vez más. Yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darle ese temita. Bienvenidos a todos. Es un tema que yo creo que sí está haciendo bastante ruido, o ya hizo bastante ruido más bien. Bastante. Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre nuestros puntos de vista sobre ello. Bueno, pues así es. El tema es el... Probamos. Todos ya lo probó, lo que tuve la oportunidad porque nos lo otorgaron de manera gratuita. Al menos en Xbox y en PC. Lo que fue el demo. Es lo que en PlayStation también. El demo de Resident Evil 4. Que está... Hay mucho por hablar de él. ¿Sale? Entonces el rincón del Gamer. Y aquí muchachos, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar del juego de Resident Evil 4 Remake y nuestras experiencias ya lo probó Poder Latino, ya lo probó un servidor y podemos hablar un poquito de lo que hemos probado y de lo que se espera de este juego. Que, pues la verdad, ha tenido grandes halagos hasta el día de hoy. En esto que ha sido la primera demo en la cual se ha exalzado mucho un título. Dicen que hasta ahorita, hasta en Metacritic, ha sido uno de los mejores juegos, mejor valorados, mejor criticados, con mejores sellas. Técnicamente hablan que es una maravilla de juego. No sé, vamos a hablar los puntos. Vamos a hablar de manera general, lo vamos a profundizar y hacer temas específicos. Pero a mí quedó Poder. ¿Tú qué opinas al respecto de este juego de Resident Evil en este apartado? ¿Cómo lo ves? Mira, hasta le ve mi ki porque todo se iluminó. Este, y luego de blanco. Este, fíjate que, pero a ver, vamos a poner las cartas sobre las mismas. ¿Quieres que me desplaye o nos vamos por temitas? A ver, por apartados. ¿Tú qué dices? Como quieras, como quieras. Vamos a hacerlo libre, ¿te parece? Ok. Bueno, mi experiencia jugándolo. Primero, cabe mencionar, y voy a tratar de resumirlo para no prolongarme tanto. Tú me habías comentado ya también, Draco, que había salido precisamente esta madre del demo, para poderlo probar. Así es. Pero no había tenido yo la oportunidad del tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí donde yo laboro, resulta que un compañero que juega PC, perdón, este, bueno, pues sí, PS, ¿no? PlayStation. PlayStation. En lugar de ese es la S. PS. PS, a huevo. Este, me platicó sobre, sobre el demo, que ya lo había jugado, que lo descargó y que lo probó y ya me dio, me comentó. Dije, ah, cabrón, pues hay que probarlo, ¿no? Este, este güey, pues sí es, si tenemos, si bien no tenemos puntos diferentes de vista en los juegos, para que este cabrón diga que le gustó un juego, en ese caso un demo, es porque sí le gustó, ¿no? Más en lo que es un remake, o sea, así que no, vamos, que sí está chido, ya, ok, bueno, vamos a probarlo. Tú ese mismo día, o al día siguiente, hiciste lo que fue el streaming de, eh, el gameplay, pues. El gameplay del demo de este juego, ajá. Exactamente. Entonces ahí lo estuve, a medida de lo posible, checándolo, porque también andaba medio ocupado. Y por eso fueron mis comentarios que también lancé por ahí, no dicen esto, dicen al otro, dicen aquello. Bueno, entonces ya cuando lo vi, dije, no, sí tienes razón, lo empiezo yo a descargar y me pongo a jugarlo. ¿Qué fue el primer dato que me pasó este cabrón? Me dice, la ambientación se ve más tenebrosa. Efectivamente, le pusieron un aspecto más oscuro. El juego original tenía como un toque, ¿cómo se le llama? Este filtro, ¿cómo se llama? Sepia. Medio opaco, medio grisáceo, medio extraño, ¿no? O sea, no se veía como que los colores coloridos, ¿no? Por así nombrarlo. Sino se veía como que el Resident 4 original se veía como tipo sepia. Yo recuerdo así el tonito de la ambientación en general. En este caso, eliminaron esa sepia, metieron precisamente lo que fueron los colores tal cual, pero metieron un poquito más de oscuridad. Eso hace que la ambientación se vea más tétrica, más tenebrosa, que te metas un poquito más alto a este ambiente del suspenso, ¿no? Me percato que, si bien la cinemática, porque ahí sí tengo un poquito la memoria medio trastavillante, no fue tal cual como en el original, pero en sí el concepto de la historia se respetó bastante, o igual, o sea, yo no le vi un bastante cambio. Empezamos ya lo que fue el modo de juego, y pues empezamos a avanzar tal cual me recordó al original. O sea, me quedé así como que no mames, exactamente, exactamente lo mismo. Lo que sí yo no recuerdo es el pinche alce o venado que estaba ahí sacrificado. Creo que sí estaba en el original, pero no recuerdo si era el mismo animal. Eso sí no lo recuerdo. Creo que, más un paréntesis, creo que era otro animal en su lugar. O sea, lo sustituyeron. O sea, como es remake, va a haber ese tipo de cambios. De cambios, sí, sí, sí. Sí, eso no recuerdo, pero bueno. Comentamos lo del lobo. Te pregunté, es el lobo, en el original, tú lo ayudabas a escapar de una trampa de osos. En este caso, ya lo encontramos muerto. Ajá. Y avanzamos. Ajá. Es un venado, ¿no? No, no, no. El venado estaba sacrificado en una piedra. Ajá. Era un sacrificio. Adelante. Está el lobo muerto. Cuando entras prácticamente, ajá, en la aldea, creo que tú no lo viste en tu streaming. Este, bueno, creo que lo jugué hace dos veces, la primera vez. No lo tomé en cuenta. No lo viste. Estaba el lobo ya ahí, pero muerto. ¿Dónde están los dos huellas en la camioneta? No. Pasando el venado, es como estás como en una especie de pasillito adelante. Ahí tú pasas el lobo. Este, antes de la... Antes de entrar a la casa. No creo si es antes o después. Ajá, creo que sí es antes de la casa. En fin. De ahí, pues bueno, ya entramos al tema de la casa. Empiezas a ver toda la ambientación sigue chingona. Los gráficos también muy chidos. Si bien no son los mejores, pues tampoco están por la chingada. O sea, la neta es de que sí se fijaron muy bien. Están muy bien actualizados. Hay que recordar que es un demo. Hay que ver el resultado final ya propiamente del juego. Puede que le suban o puede que lo dejen. Igual que lo bajen. Yo creo que en este caso yo creo que ya no puedo. Porque ya no tarda en lanzarse. Creo que se lanza en esos días. Creo. Creo que se... Oye, lo gugueo. Creo que se lanzaba a finales de este mes. Entonces, por eso fue el demo, ¿no? Para... Y está bien el demo. Porque ya no es un demo como tú bien dijiste. Como que ya cambiaron esa idea de... Es como... Es como estamos avanzando el juego. Antes así eran, ¿no? Eran los demos. Es como... Como le pasó a Battlefield. Pero este es un... Yo siento que más que un demo es como... Pues sí. También una demostración de lo que te viene. O sea, entonces yo creo que ya es el producto final, ¿no? Parte del producto final. Pues es como para hypearlo. Por eso está gratis. Y vámonos todos por el juego. O sea, creo que la estrategia está muy bien. Perdón, continúa. Sí. Yo quisiera creer que va a mejorar. Quisiera creer, ¿no? Este... Pero bueno. Al ser un demo, pues a lo mejor como que lo... Lo echaron así al chingue de su madre. No lo... Porque al ser un demo para que tú lo descargues, pues no lo vas a descargar como 50 gigas, ¿no? Para explotar todos los gráficos, sino como que nada más date una probadita. Por eso quiero creer que va a mejorar. Quién sabe ya al final. Este... Como bien dices, también tengo la sospecha que es el producto final. Pero bueno. Ya veremos en su momento. 24 de marzo, de hecho. O sea que... O sea que... En un par de días a partir de lo que estamos grabando, ¿no? Sí. Esto no sé. ¿Cuándo saldrá esta madre? Oye, esta madre yo creo que va a salir ya a finales de abril. Ja, ja. Como para Navidad. Ok, bueno. Entonces el mes anterior que sale. Este... Pues sí. Pues bueno, yo creo que hasta ahí pues vamos todo muy bien. Ambientación chingona. Y... Al momento ya de los verdaderos putazos, ¿no? Que ya entramos a la aldea. O al pueblo. Y pues ya te empiezan a corretear toda esta bola de pranganas. Pinche bola de malosos. Pinche bola de infectados. Pintos caminantes. ¿O cómo les dicen? Ah, no, si son zombies ahí va. Zombies. Ahí sí son zombies. Son bien pendejos. No, ni tanto. Ahí hay algo que también respetaron. En total. Te rompe los barriles para poder encontrar chingaderas. Que no tuve mucho éxito. Cabe aclarar. Encontré uno que otro. No muchos como en el juego original. Este... Y bueno. Como bien lo dices. Hasta una pinche vaca encontré por ahí. Yo tuve la fortuna de que no me correteó. A mí no. Estuve... Yo traté de explorar un poquito más el mapa. Más que enfrentarme con esos cabrones. Porque si me recuerdo es correcto. No es tanto que mates o te enfrentes. Sino es más el tiempo que tienes que resistir. Entonces a medida de lo posible. Pues tuve que tratar de explorar un poquito más el mapa. A ver qué encontraba. Pero llega un punto que se vuelve insostenible. Porque te encierran bien cabrón. Aquí cabe de que me comentaron que la inteligencia artificial del enemigo es más compleja. Más completa. Más... No sé cómo. Pero está mejorada por ese nombre. Y efectivamente. Es así la veo más... Tiene una dificultad más. Porque si el... Empiezas a sentir como si realmente te están acechando. En el juego original. Los ves así. Unos vatos así medio pendejos. Como que quieren. Como que no. Aquí sí son amenazantes. Y si van sobre de ti. Sí o sí. Y pues bueno. Me comentaron. Que precisamente hay como una especie de... Una torre. No sé si es acampanario. Pero hay una torre. Que hasta arriba encuentras una escopeta. Ah. Eso no lo sabías. No. Este... Y que con la escopeta. Pues ya haces un desmadre. Más cabrón. Pues eso me lo contaron. Yo no lo... ¿En el demo? En el demo. Porque no subimos precisamente donde está el... Y sí. En el juego original. Si subes. Tienes la opción de subir. Sí, sí, sí. En el demo te digo yo traté de explorar. Pero no topes el lugar. Yo tampoco. Yo creo que por la presión de esta bola de cabrones. Que te están acechando bien. Bien ojetemente. Yo creo que por eso no... No tuvimos esa posibilidad de poder atraparnos. Está raro. Habría que rejugarlo. Pero está raro este comentario que estás diciendo. Y está interesante además. Porque yo no solamente he visto mi... Bueno. No solamente he hecho mi gameplay. He visto otros gameplay. Y he visto gente que hace desmadres y todo. Pero al final de cuentas. Estás bajo presión. No por los enemigos. Sino por el tiempo. Porque te van atacando. Te van atacando. Hasta que... Cuando sale el güey de la sierra. Es cuando ya tu tiempo es nada más de aguantar. Soportar los embates. Te la puedes pasar corriendo, corriendo, corriendo. Hasta que pase cierto tiempo. No sé. Un minuto. Minuto y cachito. Y se acabó el juego. ¿No? Entonces. A lo mejor ya es alguien que sabe la ruta que vio la... 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 De entrada. Pudo haber llegado a la... A la torre que es esto. Pero de otra manera lo veo complicadísimo. ¿No? No he visto que lo hayan hecho. Puede ser. Yo tampoco lo... Llegué a ese punto. Él me dijo. ¿Sabes qué? Pues le agarras a la escopeta. No güey. ¿Dónde sale? Porque ya después de que lo probé. Ya platiqué con él nuevamente. Me dijo. No. Es que la escopeta sale. A queda chinga. No. Pues la letra no la topea. En fin. Pero sí llega un punto en el que reitero. Se vuelve insostenible que tú estés recorriendo el mapa. O tratando de huir porque te encierran bien cabrón. O sea. No hay manera. Tienes que enfrentarlos sí o sí. Es que esa es la de manera micana del juego. De ponerle esa... Este... Precisamente esa... ¿Cómo dijiste? Ay. Se me fue la palabra. Que estés bajo estrés. O sea. No por alejarte de ellos corriendo en un solo... En un solo... Te estén acechando. Exactamente. Te van a estar acechando. Entonces tienes que estar constantemente volteándote en tu entorno, ¿no? No solamente fijarte los están adelante. Entonces eso es lo agregado al juego. Que no es tan lineal, ¿no? Todo lo que viene de frente. Sino va a haber momentos en que te van a llegar güeyes por atrás. Y está muy bien. Y de hecho en el juego original también estaba. Y te la cantaban con esa frase de... Atrás de ti, imbécil. ¿No? Este... Y aquí también lo hacen. También escuchan la voz pendeja de... Atrás de ti, imbécil. Lo que sí no escuché es de que... Míralo, está herido. Bueno, al fin. A lo mejor es más adelante, ¿no? Porque si no... Digo, es nomás en el demo. Faltaron muchas cosas o muchas voces y muchas situaciones que no... Que no se pudieron... No se pueden percibir en el demo. Definitivamente. Y también me gustó esa parte de que tú matas a los cabrones y en el original recolectabas cosas, ¿no? Desde monedas, munición, etcétera. Eso también está chido. Otra parte chida, que no sé si te percataste. Bueno, si ya lo mencionarás tú. Que matas y el cuerpo se deshacía, ¿no? Como que... Se desaparece así como que... Como ácido. Ándale, ¿no? Desaparece en la madre esa. Y en este caso... Creo que no desaparece porque vi un cuerpo que le puse atención en la cabaña. Ajá, fue en la cabaña. Que pasé por encima del culero, lo patié y se fue por un lado. Se dice, cabrón, regresé y lo volví a patar. Ah, no mames, ¿qué chingo está esto? Eso me gustó un chingo. De hecho, también... Y ya dentro de la aldea ya no supe porque yo iba corriendo como pendejo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué nos ibas a...? Eso creo que... Bueno, te iba a interrumpir para hacerte ese comentario precisamente. Pero creo que es a donde te ibas a este dirigido que yo le iba a comentar, ¿no? De la... El daño que les hace a los enemigos. Aún después de muertos. Yo agarré el cuchillo y una vez que los maté, les empezabas a hacer con el cuchillo en diferentes partes del cuerpo. Y se les empezaba a salir sangre y hacer los cortes con el cuchillo. Que no era muy exacto. Todavía esa parte estaba muy... O sea, sí se las hacían los cortes. Pero no era el corte exacto donde tú querías que fuera. ¿Sí me explico? Entonces, pero bueno, tan simple con haber... Con el simple hecho de haberlo implementado, creo que está bastante bien. Porque en otros juegos, nomás matas a alguien, como dices tú, se desaparece el cuerpo. Aquí se quedan los cuerpos. En otros juegos, queda el cuerpo tirado y parece inerte, parece como que no existiera. Pero aquí sigue existiendo el cuerpo, como dices tú, lo pateas. Y si le sigues aventando balazos, que es lo que menos debes de hacer. O con el cuchillo, le sigues haciendo daño. Sale sangre. Sale sangre, exactamente. Se ve el daño que le estás infligiendo aún después de muerto. Y eso está genial. O sea, eso te hace sentir que el juego todavía está más pegado a la realidad de lo que esperabas, ¿no? Eso es uno de los grandes apartados que quería mencionar. Sí, indiscutiblemente que tiene la tecnología esa que ya mencionarás tú, para los gráficos y la chingada. En fin, hasta ahí pues todo me latió, chingón. Vámonos con el tema de la jugabilidad. Me quedé un poquito con la idea, con la frase que tú dijiste en tu streaming, en el gameplay. Yo creo que por eso me quedé como que con esa idea de que iba a estar así la jugabilidad un poco torpe, un poco sosa. Pero ya al momento de ponerme más crítico y de saber, vamos a ponernos analíticos. Según yo, no sé, ¿no? La opinión acá de Poder Latino dice que le metieron un poquito más de realismo. ¿A qué voy? En el original estaba un pendejo aquí parado contra un muro, por ejemplo. Tienes un espacio mínimo. Y si veas que te ibas llegando y ya te estabas encerrando, tú tenías la opción de correr. Y el guay no te tiraba a lo mejor el putazo, pero como que podías pasar en ese espacio mínimo. Te podías huir. En este caso, chocabas con el muro, chocabas con este pendejo y este pendejo te regresaba de un vergazo, ¿no? Entonces como que ya lo sentí un poquito más realista, por así nombrarlo. Los movimientos de correr se ve un poquito más torpe porque como que se ve ese realismo del giro de 180 grados y otra vez a tomar el impulso. Como que más o menos lo noté de esa manera. Dije, es que no está torpe. Más bien como que quisiéramos meterle realismo a la jugabilidad. Una física al movimiento del giro. Exactamente. Los espacios entre los que estás manejando el mono este, ¿quién es? El león ese Kennedy. También tienes que calcularlos bien porque ya no es como antes que tú podías colarte así por los enemigos y salías libre, ¿no? No, ahí te atora uno, te atora el otro y te rompe tu mano. Y si hay un espacio mínimo no te van a dejar pasar, ¿no? Como cualquier enemigo. Si tienes el espacio más abierto, sí, pero tampoco vas a salir libre. O sea, pasas, pero te dieron un putazo, ¿eh? De eso también me latió. O sea, el nivel de complejidad también está más perra, ¿eh? Yo lo vi en ese apartado. Cuando te mueves de manera lateral, este, cuando haces el movimiento, ¿te acuerdas? Yo no sé, pero según recuerdo, tú que eres el experto y a lo mejor es el changuito y no lo diga por ahí, en el Resident Evil 4 tenías como un... Técnicamente todos los Resident Evil 3 han tenido como un movimiento de escape o un movimiento de defensa. Por ejemplo, en el Resident Evil 3 y el código de Verónica, recuerdo que hacías el análogo hacia abajo y creo que botón Y o botón A... Rebotó para correr. Ajá, se giraba y corría, ¿no? Giraba y corría, ¿no? Un momento rápido. En este caso, yo recuerdo que en Resident Evil 4 hacías un movimiento así como de esquivar. Si no, mal recuerdo. A lo mejor lo estoy confundiendo con el Resident Evil 3 que también esquivaban esta... Jill Valentine, de repente esquivaban a Nemesis. Yo recuerdo que este güey esquivaba o podías parar golpes. Entonces... ¿Pero lo hacías a voluntad o cuándo? Sí, sí, sí. Era como que apretar el momento como un quick event. El quick event, un evento rápido, ¿no? El momento en que veas que el güey iba a lanzar el cuchillo, en ese momento cuando ves la mano así, apretabas un mando, no sé, ese. Y el güey hacía esto, ¿no? Como que se esquivaba. Sí, sí, sí. Cierto. Pero lo quise hacer en varias ocasiones. Sí vi que hizo la intención, pero no lo lograba. No lograba esquivarlo. Muy rara a la vez. O, por ejemplo, cuando caminabas, no sé, llegaste a caminar en laterales. Él se sentía muy burdo. De repente como que respondía, se paraba. Como si estuvieras caminando como si fuera vals, ¿no? Dabas un paso, se paraba. Dabas otro paso, se paraba. Eso es a lo que me refiero yo. No logré encontrar el movimiento, vaya, de precisión para librarme del ataque. No lo logré encontrar. Y ese movimiento de la lateral, mi lógica va encaminada a lo que acabas de decir tú, ¿no? Prestándole que también nosotros, si nos caminamos en lateral, pues también nos caminamos de manera burda, ¿no? No somos tan ágiles. Quiero pensar que es por ahí. Pero bueno, a falta de profundidad en el juego. Y podrían también ser fallas de lo que viene siendo una demo, ¿no? O sea, a lo mejor ya en el juego ya están corregidas. Quiero pensar yo. ¿Es serio bueno que precisamente el patrón del changuito lo probara y nos diera su opinión? De arriba a abajo. A ver, porque él es el... Creo que es el juego que más le encantó de todos los Resident, ¿no? Lo vamos a tener y ojalá que se pueda, este... ¿Cómo se llama? Que nos dé su punto de vista, su experiencia y que dé su valor crítico, que es el, como dices tú, el que más apegado a ese título está. Porque el demo sigue activo, ¿no? Sí. Entonces, si hay oportunidad que lo pruebe y ya que ahora sí que a lo mejor hagan ahí un espacio, un apartado precisamente donde él pueda... Ahora sí que también del punto de que esta sea la punta de lanza para que él también dé su opinión sobre ello, ¿no? Que nos diga en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué estamos de la chingada y que nos dé su opinión, su experiencia con la jugabilidad de eso. Pero bueno, regresando a lo nuestro, es lo único que vi en el tema de la jugabilidad. Yo quiero creer que va por allá. Sí me gustó. Como bien dices, sí hay comandos de esquivar, pero creo que yo recuerdo que era como que te aparecía, creo que el botonazo apretar, creo, no estoy seguro. Al momento que te lanzaba una chacra, creo que como que te apareciaba, apretas el botón y ya tenías que esquivarlo. No estoy seguro, la verdad es que no recuerdo bien ese dato. Tiene como tres millones de años que no lo juego, ¿no? Cabe mencionar. Pero, y sí lo jugué en la PC, entonces ya te imaginarás hace cuantos años. Y no, y en PC todavía es más difícil, ¿no? Más, los controles luego llegan a cambiar. Y bueno, en sí, mi conclusión es de que si es un juego que sí vale mucho la pena, al menos hasta el demo, ya se salió, que estamos hablando de que ya fue su lanzamiento hace un mes aproximadamente, desde que salió esto al aire. Desde que ustedes están viendo esto, pues ya, ya tienen sus semanitas que salió el juego. ¿No? Habría que ver qué tal resolucionaron, pero yo creo que fue un juego, indiscutiblemente lo recomendamos. Sí, el juego original fue muy bueno, fue un pincho juegazo que rompió todos los dogmas que veníamos arrastrando con los tradicionales ruedas, ¿eh? Que yo creo que por eso fue la manera en que la rompió. Pues con mayor razón tienes que probarlo porque pues es el remake y es un pincho juegazo. Y dicen que también hay, ¿recuerdas que hacías acciones en par con Ashley, la hija del presidente, para poder escapar? Que hoy con este remake pues ya está mejorado obviamente y que vas a tener la opción de poder hacer aún más cosas, ¿no? Y bueno. En esos puntos que mencionas, nada más para mencionarlo, yo ya estoy al tanto de eso. Ese es nuestro deber, de estar investigando y te comento rápidamente. En el apartado que mencionaste primero, antes de la chica, ¿cuál fue? Se me fue el patín. Se me fue, estabas mencionando ese apartado. Estaba yo hablando de la jugabilidad. Antes de Ashley. Bueno. De la historia, ¿qué va a ser tal cual? Ah, sí. La historia va a ser tal cual, van a cambiar nada más algunos aspectos de personalidad. Vaya, de todos los que están dentro de la historia de este juego. Todo va a ser tal cual. Se respetó, se respetó técnicamente la historia. Quitaron algunos, ah, el punto, uno de los puntos malos que podemos criticar del juego. Es que los puzzles, quitaron algunos, la gran mayoría. Otros todavía están. Pero los más difíciles, los que son, ¿cómo se puede decir? Canónicos. De los que son los, que eran la esencia, que eran difíciles. Los chidos de este juego, los quitaron. Y bueno, pues eso sí, como que le quita ese saborcito, lo que era resenido, ¿no? La esencia. Ya sabemos por qué va, ¿no? Por la cadencia generacional en la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Y el número dos. Ashley, que era torpe en aquel entonces. Y cuando la atacaban, se le iban encima. Y era estorbosa porque caminaba a su voluntad. Aquí no. Aquí lo que va a hacer es que cuando la ataquen, va a caer desmayada. La puedes dejar desmayada. Y tú vas a seguir haciendo tus acciones. O sea, ya no va a ser un estorbo que siento, siento yo. Que eso era también una parte tensa del juego. Porque es la realidad, ¿no? El chiste se suponía que cuando llegaban esos güeyes. Todos estos de la secta. Su intención era llevarse a la morrita. Al final de cuentas. Y había momentos en que se la llevaban. Si se la llevaban, ya. Perdías, ¿no? O la mataban, ya perdías. Entonces aquí si queda inconsciente. Ya no te va a dar esa presión de rescatarla. Porque al final de cuentas, esa es tu misión. Rescatar a la morra. No vivir la aventura. Entonces. Para esa generación va a estar muy bueno. Es muy bueno eso. Porque ya no van a tener. Ya no van a tener este. Crisis. Este. Lo que tienen luego de la morra. Esta, ¿cómo se llama? Sus ataques de ansiedad. Van a poder jugar a gusto. Y ya no preocuparse de si se muere la morrita, ¿no? Pero para nosotros que conocimos el Resident Evil 4. Y que tenías que estar a las verdes. Y atacar a todos. Y rescatar a la Ashley. Y vente para acá. Y vamos para allá. Y ahora, pendeja. No te vayas por allá. Y todo eso. Este. Pues sí. Siento que sí le quita. Grados de dificultad al juego. Te lo adelanto de una vez. En ese apartado. Va a suceder así. ¿No? En sí. Todo lo demás. Va a venir de juego. Y es mencionado que es una gran joya. Una de las mejores joyas. Que han salido últimamente. En los juegos de. De este género. Y de los juegos en general, ¿no? Va para el juego del año. Esperemos que así sea. Se lo auguro bastante. Porque eso. Gana los videojuegos. Ganamos nosotros al final de cuentas. Lo único malo. Es que. Ya para concluir mi opinión. Es que este juego. A la fecha que estamos sacando. Este Rincón del Gamer. Un mes casi. De su lanzamiento. Es de que. Al final de cuentas. Muy pocos. Van a tener el poder adquisitivo. De poder tener. Y probar. A estas fechas. Este título. Solamente aquellos. Que sean privilegiados. Y que sea su cumpleaños. En el mes de abril. Y que realmente. Quieran jugar este título. Pueden pedirlo como regalo. Me sumo al grupo. Entonces. Pues es un juego. Que pueden probar. Los que tengan el poder adquisitivo. Porque es un juego. Que no va a salir tan barato. Que no va a salir tan barato.